En cerrado duelo, los charros de Jalisco cayeron con marcador de 3-1 ante los Yaquis de Obregón, y de esta manera, la serie que se celebra en el nuevo estadio de Yaquis se empató a un triunfo por bando. Este domingo se jugará el tercer duelo de la serie entre Jalisco y Obregón a partir de las 18 horas.